Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo como tener contenido HD en Amazon Prime en el Poco F3 Si sois usuarios de Amazon Prime os habréis dado cuenta de que la calidad que nos da Da igual el contenido que haya, es calidad SD, lo cual no llega ni a 720p de reproducción Haciendo que cualquier contenido que intentemos ver, que sea 1080p o 4K, se vea en SD O sea, una calidad bastante, bastante mala Bien, pues bueno, a partir de hoy vas a poder disfrutar de contenido en 1080p Con la beta que han publicado hace unos días para el Poco F3 Antes de deciros como hacerlo, quiero darle las gracias al usuario Samsung Por avisar de que ya disponemos de esta versión para reproducir contenido en alta definición Vais a encontrar una guía en pantalla donde vais a encontrar tanto el enlace a como se descarga Y cuáles son las versiones que seguramente tengáis desde la tienda Y cuál es la buena, que yo os dejo un enlace, que también os diré como se descarga Y simplemente es instalarla, ¿vale? Es sustituir una por otra Es bastante sencillo, ¿vale? Para saber qué versión tenemos de Amazon Prime Yo me voy a ir a ir a la tienda, la voy a instalar Vamos a esperar a que se instale Y aquí ya directamente nos dice qué versión vamos teniendo, ¿vale? La 306.10.847 Bien, de todas formas, esto lo vais a encontrar en la guía, ¿vale? Así que no preocuparos por el tema de la versión Bien, nos vamos al box de aplicaciones Buscamos la aplicación que se llama Prime Video Que está por aquí La dejamos pulsada y le damos a Información de la aplicación Y efectivamente tenemos la 3.0.306.10.847 Esta es la que viene en el Play Store Y cuando intentas reproducir un contenido HD Se baja la calidad a SD Da igual lo que hagas en tu cuenta, ¿vale? Que lo pongas en reproducción alta, etc. Que es que no sale Es imposible, ¿vale? Así que vamos a instalar la versión beta Ya os digo que es oficial Xiaomi y Amazon han llegado a un acuerdo Para poner el HD en el Poco F3 Y seguramente será cuestión de día Que veamos una actualización Donde se incluya de forma natural Como si fuese otra actualización de la aplicación Esta versión que ya podríamos reproducir contenido en HD Bien, no es la primera vez que esto pasa Con un dispositivo de Xiaomi, ¿vale? Por ejemplo, en el Mi 9T Cuando salió no fue al instante Cuando tuvimos Amazon Prime Sino que creo que tardó 2-3 meses Si no me equivoco Así que bueno, para poder instalar esta beta Podemos hacerlo encima de la que ya tenemos Yo, por ejemplo, ya la tengo metida En la memoria interna de mi dispositivo Que se llama Prime-Video-Base-APK Esto es que alguien la ha extraído Por eso tiene ese nombre, ¿vale? Y esta correspondería a la versión 3.0.308-3757, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es instalarla encima Bueno, antes de cualquier cosa No voy a poder reproducir contenido Porque me va a saltar el copyright, ¿vale? Pero voy a quitarle el audio Voy a intentar reproducir algo Y ponerlo Y luego pondré seguramente una pantallita así En plan borroso, ¿vale? Pero intentaré dejar la franja Donde no sale absolutamente nada Y luego cuando instalemos la beta Vais a ver que tenemos el 1080 HD, ¿vale? De todas formas Lo tenéis en las capturas En la guía que, como dije, estaba en pantalla ¿Vale? Así que por ese sentido no hay problema Bien, voy a abrir Amazon Prime Vamos aquí, Prime Video Voy a quitar esto Que es el bloqueo para los niños Que ya os traeréis si os gusta Voy a darle la aplicación O sea, a la película Ad Astra, ¿vale? Que ya vemos aquí Bien Peliculón, por cierto Lo voy a quitar Lo voy a poner así doblado Lo voy a reproducir Y luego voy a tapar Para que no me salte el copyright, evidentemente ¿Vale? Bien Yo estoy tocando con el dedo la pantalla, ¿vale? Ya me estaba diciendo Que puede que la calidad de reproducción Pudiese ser baja ¿Vale? Y si vemos En ningún momento Da igual si adelanto o no Me va a decir Que estoy viendo contenido en HD ¿Vale? Se supone que está en SD ¿Vale? Así que Se ve mal La verdad No es que sea lo peor del mundo Pero se ve mal Es como cuando te compras una tablet Que no tiene HD Ni Full HD Ni nada Si ya has probado algo en HD Te va a doler los ojos Sí o sí Así que Esa versión Descartada Vamos a instalar esta ¿Vale? Que como os dejo Un enlace en la guía He pasado el enlace Por Virus Total Que es una página Que os dice Si un archivo O un enlace Tiene virus Os dejo también el enlace Para que veáis Que no hay ningún tipo De pitching Ni nada ¿Vale? Está todo ok La descargamos Y tal y como descargamos Desde el navegador De nuestro dispositivo O desde el PC Y lo pasamos a la memoria interna La abrimos Y la instalamos Vamos a esperar Ahí estáis viendo ya La versión nueva Listo Le damos a abrir Y vamos a hacer La misma película Voy a cerrar esto ¿Vale? Para que entienda Que no era la otra Sino que es Esta que hemos instalado Voy a poner de nuevo La misma película Le doy a continuar ¿Vale? Le voy a dar hacia atrás Bueno Creo que me pasó Que tenía que volver A reproducir Me parece Le daba a volver a reproducir Vale Y ahora ya estáis viendo Que tengo aquí El HD ¿Vale? Le voy hacia adelante Y ya tenemos HD 1080p ¿Vale? Muy sencillo No tiene nada ¿Vale? Es instalar una aplicación Por otra Pero ya sabéis que bueno Que de inicio No teníamos el HD Y en ese sentido Pues bueno Ya os digo que no os preocupéis Porque en la que vais a encontrar Todo ¿Vale? Le dejo un enlace De un servidor nuevo Para descargar Lo que es el APK Es muy sencillo Simplemente pulsamos en él Y le damos a Download File Que es descargar fila Cuando se descargue Le damos a instalar Y listo Vais a encontrar en la guía La comparación Entre esa película De Ad Astra Sin el contenido HD En SSD Que os lo marco Con un cuadrado en rojo Y cuando está en 1080 Con un cuadrado en rojo Donde sale Y como se ve Ya si veis la captura Aunque bueno Esto de Telegram Me lo bajo un poco la calidad En la banderita Por ejemplo De Estados Unidos Se va notando Un poquito más De nitidez Y demás ¿Vale? Así que esto lo vais a ver Nada más que volváis a reproducir El contenido que estabais viendo Lo vais a encontrar Del tirón De que la calidad Es muy superior A lo que teníamos antes Así que bueno De momento podemos tirar con esto Hasta que salga Una actualización oficial Así que no me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartirlo A toda la gente Que tenga un poco F3 Y bueno Simplemente eso Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima